y como que me empecé a atar así como que sinceramente yo no estaba pensando hacer un vídeo para nada sobre esto pero estoy mirando, miren lo que estoy mirando estoy mirando los comentarios aquí en este vídeo este vídeo se llama ¿qué le molesta a un narcisista? este vídeo tiene más o menos un año supongo lo que sí que fue uno de los que explotó en el canal y dejaron un montón de comentarios que realmente me preocupa es como que así como y como que me empecé a atar así como que ¿qué pasa con esto? a ver, ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa con el narcisismo? ¿qué nos pasa con los psicópatas? ¿qué nos pasa con estos despreladores? ¿no? vamos a ver, vamos a ver qué nos pasa estoy mirando para allá porque allá veo allá veo cómo se ve lo que ustedes están viendo vamos a ver les voy a mostrar primero el desktop acá lo que yo estoy viendo estos son los comentarios que yo fui leyendo hoy esto lo hice hace un ratito, lo hice recién fíjense lo que es esto, miren acelero, ¿eh? porque si no ahí voy wow yo sinceramente no sé cómo voy a llamar este video estaba pensando en ponerle narcisista versus autoestima ninja no sé, voy a poner cómo sanar al narcisista no lo sé realmente necesito que lo vean no por las visitas, ¿sí? porque el otro día les mostraba chicos, les mostraba en el canal en el clan donde tenemos el whatsapp les mostraba miren los que gané gané 0,14 dólares hay gente que piensa que hacemos dinero con esto no, chicos hay que tener millones y millones de visitas para hacer dinero y además no me interesa yo creo realmente es increíble la cantidad de comentarios ¿sí? acá enfocado en los demás ¿qué si nace no se hacen los narcisistas? ¿qué hago con mi marido? ¿cómo arreglo a mis dos hijos? ¿qué hago si en mi familia hay un narcisista? los narcisistas son una mierda los narcisistas son devoradores no tienen piedad y tienen que morir todos ¿en serio? ¿con ese nivel de odio estás viviendo? enfrenté a una amiga en el trabajo y la desenmascaré y ahora me hace la vida imposible ¿qué esperabas? un ramo de flores y bombones ¿no? y todo esto chicos no se los digo porque yo soy una persona mala o quizás sí quizás yo también soy un narcisista psicópata perverso que no tengo nada que hacer en mi vida y que estoy acá haciendo un video para que vos a quien no te conozco no sé nada de tu vida tu edad tus sueños tus miedos tu pasión tu forma de vestir ¿qué te gusta hacer o comer? para vos específicamente quizás yo quiero que te sientas mal que al pedo que estaría lo que más me sorprende es el enfoque que siempre le damos a estos temas en este video en este video este en este video ¿qué le molesta a un narcisista? si lo querés mirar ahí lo voy a abrir un poquito lo ponen acá ¿qué le molesta a un narcisista? cuando empezamos a hablar aquí en este video hablamos adivinen de qué hablamos del enfoque del enfoque ese es el problema de todo de todo nuestro mal del gran mal del narcisista yo respeto pero totalmente a los expertos algunos expertos ¿no? porque hay mucho charlatán también a los que realmente han estudiado la psiquiatría y quienes han estudiado la psicología del ser humano y que han estudiado años para poder hablar pero lo que pasa es que cometemos el error nosotros nosotros agarramos uno, dos, tres videos de estas personas y nos quedamos con eso nos llenamos de resentimiento y el otro es una mierda ¿de qué te sirve hacer eso? seguramente estas personas que se especializan en el narcisismo tienen muchísimo más para muchísimo más para decir voy a silenciar el teléfono muchísimo más para decir que ponerse a hablar mal del depredador y del otro y que el otro y el otro y lo que hace y lo que hace y lo que hace no sirve de nada como te dije en el video anterior todo se trata del enfoque si estamos mirando lo que el otro hace si el otro levanta la voz cómo mastica cómo camina si se tiró un pedo si ella compite ella compite conmigo me dijeron ¿qué hago con mi hermana que siempre compite conmigo? para competir necesitamos dos si estoy mirando qué comentario hizo cuándo usa el celular cuándo se va cuándo entra cuándo sale a qué hora llega si habla con la vecina si no habla cómo me mira cómo se sienta tenemos un gran un gran vacío emocional adentro tenemos un niño herido desesperado entonces si nuestra autoestima está destruida sea o no sea por el narcisista supongamos supongamos que tu autoestima era maravillosamente sana y que vino el narcisista y te destruyó porque sos una persona llena de amor ahora el problema lo tenés vos si yo pienso que el 100% del problema es el otro y que para mejorar y cambiar tiene que cambiar para que yo esté bien tiene que cambiar el otro no no puedo no puedo ni siquiera pensar que va a salir de todo eso nosotros vivimos vivimos nosotros ensimismados en el otro respiramos al otro pensamos en el otro soñamos en el otro u otra ojo si estoy todo el tiempo mirando para allá ¿cómo voy a hacer para mirarme a mí? ¿cómo voy a hacer para mirarme a mí? y si yo le pregunto a una persona como esta cualquier persona que me haya dicho eso o uno de estos comentarios yo le digo ¡hey! ¿quién tendría que cambiar para que vos estés bien? me respondería el otro él o ella debería dejar de hacer esto él o ella debería empezar a hacer esto otro él o ella debería decirme o no decir tal cosa él o ella debería empezar a comportarse de tal manera wow pero somos me incluyo en algún momento no con los narcisistas porque no es mi problema pero en otro momento de mi vida yo fui así somos supervisores de la humanidad todo el mundo sería un lugar de luz si tan solo yo si tan solo los demás harían lo que yo les digo que tendrían que estar haciendo todos estaríamos bien wow ¿qué es eso? el problema es siempre del otro y una cosa más que me preocupa de todo esto me preocupa si yo le dijese a una de estas personas les dijese mira este video sobre autoestima lee sobre sobre codependencia aprende sobre escucha activa aprende lo que realmente significa el perdón lee sobre asertividad aprende a meditar y a calmar tu mente a escuchar tu cuerpo tus sensaciones a relajarte calmar mi mente ocupate de tu propósito ocupate de conocer cuál es tu primero tu propósito ponete una meta ocupate de tu propia felicidad aprende a identificar lo que necesitas aprende a identificar lo que sentís comunicate de manera calmada no grites no acuses no ataques no menosprecies vive y deja vivir deja una relación si no sos feliz y muchas otras cosas más que le puedo decir a la gente sobre depende de las circunstancias y cuando digo este tipo de cosas un gran y preocupante porcentaje me responde algo de que sí pero él debería ella debería lo que pasa que ella me hace él me dijo él me hace él él ellos ella aquel él vos aquello me dijiste me hiciste me llamaste no me llamaste me miraste me menospreciaste me insultaste me ¿hasta cuándo? y vos yo quiero sacar acá porque ya veo después 345 comentarios de gente ofendida yo quiero sacar acá hay una línea si la otra persona me ataca de una manera física yo tengo que salvaguardar mi bienestar es más hasta no sé no sé porque la verdad que pensándolo bien si la otra persona me ataca de una forma física 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar esperando que el otro deje de ser agresivo físicamente? ¿te vas a quedar esperando que ella deje de menospreciarte atacarte ningunearte adelante de tus amigos y que te trate como la mierda o que te gaste todo el dinero o lo que fuese? ¿qué vas a esperar? ¿dónde estás vos en todo esto? ¿dónde quedás vos o es que tu felicidad y serenidad emocional depende de que él ella aquel el otro haga o deje de hacer o piense o cambie o entre en razón tu felicidad depende de eso amigo amiga no tenés el control sobre eso no podés cambiar a otra persona eso es un terrible abismo emocional vas a morir en ese intento vas a dejar tu vida vas a dejar tu trabajo vas a perder tu felicidad vas a perder tu futuro vas a perder todo tratando de que el otro cambie enfocándote en el otro yo no creo que ningún experto ningún experto que realmente sepa y haya estudiado la conducta humana ningún experto creo que te va a decir que vos te vas a recuperar emocionalmente mirando todo lo que hace el otro todo el tiempo y te sirvió eventualmente mirá este tipo de videos para entender el comportamiento y ver que el otro tiene ciertas actitudes y que no eras vos porque vos pensabas que eras vos y que te sentías culpable lo identificaste bárbaro bárbaro pero la recuperación emocional viene dejando de mirar al otro y empezándome a mirar a mí la recuperación emocional no viene de insultar de atacar a los demás de hablar de dejar comentarios odiosos sobre los narcisistas hijos de mil eso es eso no obstante me contradigo porque me encanta contradecirme porque así es como yo aprendo no obstante vos también tenés ese derecho legítimo porque no a sentirte herido y manifestar aquello que te lastima genial guarda todo depende de qué estamos hablando de las circunstancias esto es un video general esto no es una terapia querés recuperarte rápidamente anda terapia dejá de mirar videos anda terapia anda un profesional anda un profesional que con el profesional vas a hacer en 6 meses lo que de otra forma te llevaría 5 años en un año lo que de otra forma te llevaría 10 años anda un profesional no quiero hacer más largo este video porque ya van 12-13 minutitos amigo y amiga no tienes control sobre lo que el otro hace ocúpate de vos mirá videos de autoestima acá hay muy buenos videos de autoestima no te lo estoy en un comentario me hicieron te estás promocionando a vos ¿qué estoy promocionando? creo que no gané ni un dólar yo no gano video yo no gano dinero de youtube no por lo menos ahora en mayo del 2020 no sé si ves este video dentro de dos años capaz que ya soy millonario no lo sé ojalá ¿por qué no? pero yo no gano dinero de esto esto es para conocer gente esto es para ayudar un poquito que gano clientes un poquito que ayudo es mucho más lo que ayudo que los clientes que gano pero es lo que a mí me gusta a mí me encanta hacer esto o me ves sufriendo acá así ay mirá que video que estoy haciendo no a mí me encanta hacer lo que estoy haciendo ocupate de vos ocupate de vos porque el camino de corregir a los demás no funciona el camino de arreglar a los demás no funciona el camino de hacer algo para coaccionar y para que el otro se dé cuenta de lo que está haciendo no funciona te vas a volver loco te vas a enfermar te vas a trastornar te vas a volver loca y el otro va a seguir exactamente igual es más si tú llegaste hasta acá y tenés la humildad en tu corazón te desafío a que hagas un test de narcisismo hacelo nosotros lo hicimos un día nos divertimos mucho en el clan de autoestima ninja haciéndolos y yo les puse chicos resulta que soy un narcisista ¿por qué? y porque a veces cuando me dicen las cosas me ofendo esto me puede poner mal esto me pone triste ¿what? entonces como yo les dije miren que soy un narcisista les aviso si se quieren ir no hay ningún problema entonces empezaron a hacer el test no recuerdo sinceramente pero de cada 10 personas que se hacía el test 9 eran narcisistas eran narcisistas no somos todos narcisistas no todos son psicópatas no todos son sociópatas no todos son malvados narcisistas que quieren herirme ocupate empezá a mirarte a vos y dejá al mundo dejá que si él quiere ser psicópata dejá si él quiere ser bueno el psicópata es un tema aparte igual ya lo sabemos si él quiere ser narcisista dejálo si ella quiere ser egocéntrica agrandada y quiere lucirse y competir y mostrarse dejála y me quiere robar el novio si tu novio se quiere ir dejálos a los dos te hacen un favor ocupate de tus propias necesidades no hay que tocarse el ojo por el COVID pero me voy a tocar el ojo ocupate de vos aprendes sobre autoestima acá tenés la lista de autoestima ninja seminario secreto autoestima ninja ponés seminario secreto autoestima ninja leete eso miratelos miratelos entra al clan de whatsapp y de telegram hacernos preguntas trabajá escribí meditá nadá caminá bueno cuando puedas ahora estamos en cuarentena ocupate de vos es lo más maravilloso que vas a hacer en tu vida ocuparte de vos y dejá que el otro si quiere ser un maleducado si quiere ser esto si quiere ser lo otro si quiere venir si quiere mirarte mal si quiere poner dejalo porque que tiene que ver con vos todo eso porque tu sanidad sanidad tu salud mental depende de que el otro cambie what y si el otro no cambia y si no podes hacer que el otro entienda yo te digo algo yo te puedo garantizar que si vos te ocupas de vos en uno dos tres años seis meses dependiendo tu dificultad y la forma de abordarlo si vas a grupos de ayuda mutua que siempre recomiendo como el anón narcóticos anónimos neuróticos anónimos codependientes anónimos adult children of alcoholics acá alcohólicos anónimos neuróticos anónimos jugadores anónimos todos los grupos de ayuda mutua si vas si vas a un a un terapeuta a un psicólogo y no yo me da igual yo tengo mis clientes no necesito clientes anda y buscate un un buen psicólogo la velocidad a la que vas a encontrar tu paz impresionante quizás te lleve seis meses quizás te lleve un año quizás te lleve dos no importa pero despotricando atacando esperando que el otro cambie no sé si lo vas a lograr en uno dos años tres años cuatro años cinco años seis años diez años veinte años muchos de ustedes que están mirando este video hace diez o veinte años que están esperando que el otro cambie vale la pena que el otro no 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 Gracias.